...que quería contarles. Una es que no creo que nadie se acuerde del negro sin sonreír. Eso es increíble porque es un muerto, es un hombre que era nuestro amigo y se fue. Dicen, bueno, todos nos acordamos con él, hasta como él con su grandeza obvió su final, nosotros también. Es increíble, eso siempre me llama la atención. Yo quisiera ser tan digno como él, en general y en la muerte sobre todo. La segunda cosa que pienso es el tipo que era un... A veces se jactaba, así de amigos, que no conocía el campo. Él no había ido nunca al campo. Inodoro Pereira, para cualquier persona no avisada, parece escrita por un especialista, por un estudioso gauchesco. Él se jactaba de no saber cómo era una vaca. No había ido nunca al campo. Pero había leído muchos libros de glosas camperas. Había leído muchas glosas, también se jactaba de que no leía. Era muy, muy... Era escondedor. Sí, era absolutamente escondedor. Dicen, no, yo no leo. Tiene más de 300 páginas, no lo leo. Lo cierto es que empojeaba los libros, y si había muchas páginas sin diálogos, los abandonaba. O sea que la narrativa... Y lo otro que le diera, eran libros de grandes reportajes. la narrativa de 1913,